La verdad que estamos felices, es el mes de las juventudes, venimos del mes de las infancias así que bueno, no paramos de tener actividades y bueno, las venimos llevando de esta manera que hoy hablábamos hace un rato, impulsando las iniciativas de las juventudes, en este caso los jóvenes que acompañamos con el programa Envión, así que lo que sucedió fue este encuentro de música, todo bandas locales, bueno los chicos de Somos FLC también desinteresadamente siempre nos acompañan, nos avisan cuando un niño o niña puede llegar a estar en riesgo y no transita por los circuitos formales, un montón de cuestiones que tienen que ver con bueno, con promoción y restitución de derechos que es a lo que nos dedicamos Le damos un lugar en donde se pueden expresar libremente sin tener temor o miedo todo lo que digan los demás, más que nada es darle el espacio que necesitan los jóvenes Nos acompaña todo el equipo del hogar municipal de niños, niñas y adolescentes todo el equipo de los dispositivos de psicosociales de la Secretaría de Desarrollo que trabajamos de punta a punta en el Partido de la Costa equipo de los espacios de primera infancia equipos de la universidad que son todas pasantes de psicología que les agradezco un montón porque nos acompañan muchísimo en lo que es jornadas de Derecho al Juego y estas jornadas de Junta de Envión así que nada, la verdad que sí, muy felices